...es presentes, y como bien dijo Juan Carlos, esta fiesta comienza en marzo del 88, la valla es el mismo, si se venden todos los caballos, el año 12 ya no, el querido mi familia era caballo, mi abuelo tenía caballo, y bueno, tomamos el desafío de esta fiesta. Nos están a poner un poco de ambiente, está el tratador, a quien fuera su creador, el señor Tombrío, las minas vamos a estar ahí, todavía las hago con cuero. Es una oportunidad de estar acá, en San Mariela también, primero que nada quiero destacar un poco el trabajo. Y bueno, yo he tenido esta oportunidad también de presentar al fiesta, yo creo que es muy importante, de hablar de las familias que llevan esta fiesta, o de las personas que llegan a la ciudad, y el movimiento que eso genera. Este evento es muy importante para el departamento, además, el sábado es el totalitario anual. A veces, inencia que hay, a que las cosas sucedan y también con él. En el mismo, con esos conceptos tan claros, la visía un escasiel o un momento de su tabacán. Claro, quiere decir, para una fiesta de tradición, una mención especial a un estimado alcalde, probablemente como esta que no se ocupa ahora. Cuando vino a visitar el marido latinólogo de su familia, le contó la historia de su padre. El evento es tan difícil.